El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, cuyos datos del tercer trimestre ya no colocan a Fresnillo ni Zacatecas entre las ciudades donde la población se siente más insegura en México. Al respecto, el gobernador David Monreal Ávila destacó la reducción en las cifras que hoy se dieron a conocer. En el caso de la capital, bajó a la posición número 12 y con casi 14 puntos conceptuales. Fue una baja importante que yo espero en el transcurso de los días con la recuperación de nuestra cotidianidad y con el buen trabajo de los cuerpos policiales seguir avanzando también como ya lo hicimos en la realidad como ya lo hicimos en los números absolutos, en los números reales, no en la percepción porque se tiene que acompañar el día a día con la cotidianidad y con la percepción y por eso sigo invitando al pueblo de Zacatecas a que no desistamos, pero tampoco echemos campanas a vuelo. Entonces, vamos poco a poco recuperando la paz y poco a poco logrando incorporar a Zacatecas al desarrollo nacional. En ese sentido, puntualizó la reducción de homicidios dolosos, cuyas cifras están cerca del 80% desde el inicio de la actual administración y hasta septiembre de 2024. Entre el año 2021 y lo que va de este 2024, hemos disminuido en un 77.5% el número de homicidios dolosos. Estamos muy por encima en esta disminución de estados como el propio vecino de Rango, de San Luis, el de Tamaulipas. En el promedio nacional, 32% la disminución en lo que va del sexenio, nosotros en lo que va del 2021 al 2024, sólo en el trienio, 77%. Este es un logro no sólo de las Fuerzas Armadas que todos los días hacen su trabajo y que hoy deben de sentirse con el deber cumplido, porque lo están haciendo muy bien y se los quiero reconocer y agradecer. Finalmente, Monreal Ávila señaló que como ejemplo de esta reducción en las cifras de violencia, durante los últimos dos meses Zacatecas ha tenido diversos eventos masivos con saldo blanco, como el cierre del Festival Internacional de Teatro de Calle, que registró este fin de semana un aforo de más de 25 mil personas. Todos los días, eventos masivos durante el mes de septiembre y la mayoría del mes de octubre, también tuvimos actividades masivas. Sólo en la última semana tuvimos la presentación del Festival de Muertos masivo. Sólo en esta semana tuvimos la Pasadela Internacional, desfile de modas masivo. Tuvimos el Teatro de la Calle con una edición de más de ocho días masivo. Y tuvimos la Carrera de la Paz también masivo. Hubo días que mientras se sostenía el Teatro, porque fueron todos los días, sosteníamos otro evento, como en el caso del desfile de modas a la vez. Había dos eventos masivos en la ciudad de Zacatecas. El día de la Carrera Élite había dos eventos masivos aquí en Zacatecas. Y el día de la presentación del Festival de Muertos, también tuvimos dos eventos masivos. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.